Y hablando de buen trabajo, de desempeño, de muchos años en la ciudad y una persona que se hizo querer mucho por su profesión, por su forma de ser, es el Teniente Coronel Rubén Cordón, que está con nosotros esta noche. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, un placer estar con ustedes. Realmente muy contento, digamos, personalidades de ustedes como importantes, ¿no? Como es el Regimiento de Granaderos a Caballos que estén aquí en nuestro programa. Estábamos hablando fuera de micrófonos, recordando muchas cosas y hablando de cosas aquí de actualidad de la ciudad. ¿Cuántos años aquí en la ciudad de Yapelló, Teniente Coronel? Bueno, unos cuantos años. En realidad 23 años, estoy en el último año, estoy a punto de retirarme. Yo pensé que venía por 4 años, 5 como estuve en los otros destinos, pero bueno. ¿Siempre como Granadero? No, no, Granadero vine en estos 23 años, en un destino más. Estuve en Misiones, en Apóstoles, estuve en Curuzú, estuve en Tandil, por el capital federal y después acá. Ya le digo, pensé que venía por 4 años, pero bueno, se vio que quedé 23 con mucho gusto, ¿no? Bueno, así lo voy a dar el militar, ¿no? Y lo sé porque papá también militar retirado de infantería, digamos, anduvimos por todos lados, nosotros cordobeses, de todos lados somos, ¿no? Por los destinos que vienen teniendo ustedes. Pero precisamente, para ser granaderos, el ejército, digamos, ¿los va destinando o ya van directamente a la escuela de granaderos? No, no, eso nos pregunta mucha gente si existe una escuela de granaderos. No, es el regimiento de granaderos y es un destino más, un destino militar dentro de la arma de caballería. Bueno, son pocos los que pueden tener esa suerte, privilegio, ¿no? Sí. En realidad, se trata, tratan de seleccionar el personal que va a granaderos por la importante misión que tiene que cumplir. Totalmente. En todo Buenos Aires, ¿no? Sí, custodia del presidente. La custodia y la seguridad del presidente. Sí, sí, sí. Escolta presidencial. Sí. Y bueno, nosotros acá tenemos otra misión que es la de velar por el solar natal del gran capitán. Totalmente, totalmente. Nuestra, cubriendo una zona de responsabilidad que es la mitad de Entre Ríos, todo corriente, es decir, todo litoral, misiones, chapos, formosas, esa es toda nuestra zona de responsabilidad en lo que respecta a galas, como se dice, ¿no? Claro. Actividad de ceremonial, en donde requieren la presencia de granaderos, bueno, estamos para desfiles, a pie, montado, para dar charlas, clases, distintos actos. ¿Cuánto personal hay aquí dentro del regimiento? Y ahora tenemos un efectivo de 30 hombres, somos pocos, bueno, pero con el tema de la pandemia, bueno, estuvimos muy limitados, sino como yo te contaba fuera de cámara, en otras oportunidades se sale permanentemente de distintas partes, sobre todo la provincia. Sí. No hay una localidad donde nos vamos... No nos requieren a ustedes, sí, sí, sí. Te decía yo que hemos llegado a tener cerca de 15.000 alumnos en charlas, 15.000, es decir, una cifra bastante... Es muchísimo, es muchísimo. Claro, porque en cada ciudad que se toca, que se den charlas, tratan de agrupar los colegios. Claro. Y más la cantidad de delegaciones que periódicamente venían acá, en nuestro cuartel, ¿no? Nosotros tenemos un programa que hace varios años se está desarrollando, que se llama Granadero por un día, en la cual se reciben las delegaciones, le impartimos clases, nosotros tenemos unos videos institucionales, videos históricos, videos con la historia del regimiento de Granaderos, muy interesantes, y se les cuenta, por ejemplo, a los chicos, cosas que no figuran en los libros de historia, que se viene de la tradición de los Granaderos, el boca a boca, o de un libro muy importante que tiene justamente el regimiento de Granaderos, donde se cuentan muchísimas cosas que los chicos, o los docentes, o la mayoría de la gente desconoce. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, le preguntamos si los Granaderos usaban aro. ¡Claro! Y los chicos ahí entran, todos entran, no, no usaban aro. Claro, hoy por hoy. Claro. Y sí, era una tradición que tenían, ellos le pidieron a San Martín, poder tener algo que los identificara. Cuando salieron al medio civil, salían lógicamente de civil, que alguien los viera y dijera, bueno, eso es un granadero. Ese es un granadero. Entonces los autorizó, eran un aro, ¿no?, como los que usan ahora los píceres, que era una de hierro, de que había que calentarla al rojo, para que se uniera, es decir, que lo tenía que hacer un herrero, el mismo que herraba a los caballos tenía que lo carreglar. ¿Se sigue esa tradición? No, no, por suerte. No, por suerte no. Pero, bueno, nosotros los granaderos somos orgullosos, aquel que vistió alguna vez el uniforme, como lo dije yo, y ahora voy a dejar, nunca voy a dejar de ser granadero, eso uno lo va a tener hasta el día que se muera. Qué lindo, realmente ver el uniforme, ver el uniforme de granadero, digamos, trae mucho, ya se te viene a la historia muchas cosas, obviamente San Martín, este regimiento, bueno, granaderos existe hace 200... 206. 206, 206, que el cumpleaños de ustedes de granadero es en marzo. En marzo, 16 de marzo. Sí, 16 de marzo. Yo le decía, como hablábamos la otra vez, siempre se habla, ¿no?, que granadero creo que es una de las pocas cosas que une la grieta, la famosa grieta, tanto se habla en el país, parte política, lo que fuera. O sea, granaderos une, uno con el quien habla se siente identificado, los granaderos tienen un respeto, tal es así que si nos ven con este uniforme, no creen que somos granaderos. Claro, claro, totalmente. Preguntan lo que vos me preguntabas, si existe una escuela de granaderos. Claro. La escuela de granaderos. No lo íbamos a hacer venir vestido de granadero, pero... No, no había problema. Pero, sí. Y, bueno, se trata de mantener todas esas enseñanzas del Padre de la Paz, esas órdenes que él dejó y mantener vivas las tradiciones sanmartinianas que son tan importantes en estos momentos. Sí. Lo que se encanta aquí a la gente que vive en Yapeyú y por ahí desconoce a la gente que vive afuera, es ese cambio de guardia que hay, ¿no? Ese cambio de guardia que hay, que es una tradición. La gente pregunta, los que no son acá, ¿no?, los que no conocen acá, ¿cada cuántas horas cambian y hacen ese cambio de guardia? Eso se hace cada tres horas. Que estuvo parado por la pandemia. Claro, sí, sí. Por la pandemia, bueno, que se cerró y, bueno, ahora continúa. El granadero va montado hasta el templete, ahí de sencilla el caballo. Todo eso es una ceremonia porque nosotros siempre hacemos recomendaciones y nuestros soldados, por supuesto, la acatan, la llevan bien a cabo. Sí, eso es tradición. En todo momento siendo filmados, cuando hay turistas, están siendo filmados. Sí, sí, sí. Cuando llega, cuando es en silla, cuando guarda la montura, cuando se alista y viene desfilando a tomar la guardia. Totalmente. Y después cuando vuelva a salir desfilando, toma su caballo en silla y vuelve. Y vuelve al regimiento. Entonces toda una, es una ceremonia ahí que es siendo filmados. Sí. Ellos están tres horas. Tres horas, tres horas. Sí. Tres horas. Y muchas veces preguntan cómo aguantan. Bueno, desde ya que uno tiene una... Una preparación. Una preparación. Y le preguntaban a los soldados qué pensaban. Y bueno, decía uno, ponía la mente en blanco, miraba al frente. Siempre hay, bueno, uno tiene su forma para poder aguantar. Claro. Son muchas horas, sí, pero bueno. El orgullo supera cualquier cosa de vestir su vida. Totalmente, totalmente. El regimiento aquí de Granadas a Caballos de Yapello, ¿hace cuánto que está? Y acá está del año 90. Del año 90. Primero había una compañía de infantería. Del primero fue el 27 de infantería, después pasó a ser 5 de infantería. En un año compartieron las dos, infantería y caballería, y después, bueno, quedó solo Granadero. Fue un pedido que hizo un intendente acá, el señor Maikes, que le pidió a un general que decía, una vergüenza que en Yapello no hubiera Granadero. ¿Cuál? Hubo toda una controversia con respecto a eso, sí recuerdo. Así que, bueno, ahí se ordenó que estuviera Granadero, a partir de ese momento, bueno, estamos en forma permanente, ¿no? Claro, claro.